La nueva normalidad de la que hablan con gusto los políticos ha traído algunas novedades, no se puede negar. Una de ellas es el llamado teletrabajo, una especie de conexión a medio gas con la oficina que tiene a tantos empleados perdidos y buscando su lugar en el mundo. Uno de los cambios presentados como un gran éxito por la civilización moderna habría sido el dar a los trabajadores más tiempo libre y proporcionarles una nítida separación entre ocio y negocio. Uno podría trabajar para la metalurgia o en la pastelería o en la bolsa, pero a la hora de la diversión democrática todos los ciudadanos podrían confluir en la misma sesión de cine sin revelar su empleo. Esta situación se está ahora desdibujando porque cada vez son más los asalariados que gracias a los satélites y a la digitalización nunca desconectan. Los políticos totalitarios, siempre dispuestos para aprovechar las imperfecciones de la vida moderna en su beneficio, han encontrado en el teletrabajo un vacío y pretenden llenarlo con normas. En eso consiste precisamente la nueva normalidad, en legislar sobre cosas que para la gente normal son impensables. El afán regulador es insaciable. Ni siquiera Mao soñaba con el control del hormiguero que ilusiona a los gobernantes occidentales del siglo XXI. Ha dicho la ministra de Trabajo, y tiene razón, que no solo es trabajo el empleo remunerado, sino que también es trabajo el cuidado de los niños y mayores, las tareas domésticas. Claro, en última instancia todo lo que suponga quemar calorías es trabajo. Pero ¿quién le ha pedido a la señora ministra que se entrometa de esta forma en nuestras vidas? ¿No tiene suficiente con facilitar la vida de las empresas? ¿Con alentar la creación de empleo?